Qué gusto acompañarlos esta tarde agradable de 23 grados, Monterrey. Recuerde que aunque el día de hoy se mantiene cálido, esta noche tenemos 14 grados y el descenso relevante en la temperatura llega el día de mañana. Que nada lo tome por sorpresa, adelante le tenemos más detalles. En esta jornada tan cálida y agradable, la calidad del aire nuevamente se torna regular y en algunos puntos incluso mala. Esto lo vemos en Santa Catarina, en el área del centro y también en García. Recuerde que regular en otros puntos, esto por la calidez de la jornada, esto es común. Pero ya llega este franta frío durante esta noche y el día de mañana se espera esto mejore para actividades al aire libre. Aunque las temperaturas no se presten, aquí le estaremos dando más detalles también en cuanto a precipitaciones que estarán favoreciendo estas condiciones. Excelente tarde, qué gusto acompañarlos este martes. Semana llena de cambios para Monterrey y ya sabe que aquí le tenemos todos los detalles. Por supuesto, muy atento, la nubosidad a nivel del país se ha mantenido escasa, así como también precipitaciones solamente en algunos puntos del oriente y sureste del país. Las tenemos presentes durante las siguientes 24, 48 horas. Mientras tanto, lo que destaca para puntos del noreste es el viento fuerte. Este viento que ha estado favoreciendo a que esta sensación térmica sea inferior a las temperaturas que realmente tenemos. Pero vámonos a los detalles de esta noche. 15 grados para Monterrey se mantiene despejado, sin precipitaciones, como le comentábamos. Y ya decíamos que llegan los cambios el día de hoy, la máxima de 31 grados. Pero el día de mañana ya la mínima de 9 grados. Se mantiene frío por la mañana, fresco por la tarde con 20 grados. La máxima del día miércoles la mitad de semana. Y por la noche nuevamente refresca con 14 grados. Durante los siguientes días, nuevamente no baje la guardia, no guarde esa ropa de frío, que eso continúa. Jueves 6, 10 grados, todavía más frío. La máxima de 10 grados persiste para los siguientes días. Y el jueves y el viernes llega el fin de semana. Y hay que destacar precipitaciones presentes el día jueves en un 40%. Para el día viernes, si ya tiene planes y son al aire libre, bueno, hay que reconsiderarlo. 60% la probabilidad de lluvia y frío todavía. El día sábado ya recuperamos 9,23 grados. Todavía temperaturas un poco más altas, pero sí presente también frío por la mañana. 9 grados, 20% de probabilidad de lluvia persiste. El día domingo, como es de costumbre, los cambios drásticos para Monterrey. 30 grados la máxima, una mínima de 11 grados. Y para el día lunes tenemos nuevamente un descenso en la temperatura con el viento presente. 12,20 grados. Así que sin lugar a duda, hay que estar muy atento a los detalles meteorológicos que le estaremos dando aquí en Telediario. Vámonos a la fase lunar. Actualmente estamos en una luna nueva. Y esto cambia este sábado 28 de enero, 9 de la mañana con 18 minutos. Y vamos a poder disfrutar de una luna llena el domingo 5 de febrero, 12 de la tarde con 28 minutos. Y el dato meteorológico que le tenemos el día de hoy. Luego de 67 días sin luz solar desde el 17 de noviembre del 2022, esta noche en Burrow, Alaska, volvió a salir el sol. Y así es como se da por concluida la noche polar, lo que es un fenómeno provocado por la inclinación del eje de la Tierra en que la ausencia de la luz solar se prolonga más de 24 horas en el círculo polar ártico y antártico. Como lo vemos en pantalla, Burrow, Alaska. Apenas en esta jornada le damos nuevamente la bienvenida al sol. Que sigan teniendo excelente martes. Qué gusto estar con ustedes. Sigan disfrutando con nosotros. Que estén muy bien. Y en información de tendencias, le tenemos esta información. Ya sabemos, todos hemos pasado por esta etapa de la infancia en la que nos rehusábamos a hacer la tarea y también poníamos cualquier pretexto para evitar enfrentarnos a lo que para algunos era una tortura. Pero quien destacó esta vez es Mati, un niño de cuatro años que conquistó el internet al sincerarse sobre lo harto que estaba de tener que hacer estos deberes escolares desde hacer las curvitas para practicar el abecedario hasta su propio nombre. Así que vamos a escucharlo. Bueno, por lo menos se pudo distraer un rato y de paso se hizo muy viral. Pero vámonos con otra persona que también se vuelve tendencia. Este adulto mayor de 79 años que hace clavados extremos. Y ya es viral en todo tipo de redes sociales a pesar de su avanzada edad. Este adulto se trepó por las rocas de un balneario en la ciudad de Córdoba, Argentina y se ubicó de espaldas en una parte muy elevada y saltó hacia atrás sin ningún inconveniente. Así que vamos a verlo. Como ven, cumpliendo todavía esto. Pero vámonos a otras noticias. Algo que se ha vuelto tendencia durante las anteriores jornadas en redes sociales donde circula este video. donde Monserrat Bernadeu, mamá de Gerard Piqué, parece molesta con Shakira. La toma del rostro y le pide que se calle. En las imágenes se observa a Shakira, Gerard Piqué y Monserrat teniendo una calorada conversación que ya les comentaba, se vuelve tendencia. Claro, incluso hubo gente en redes que empezó a hacer el análisis, ya ven de los géneros. Harto de la vida, que dice, estoy harto de mí. Ya del niño y del señor. O sea, que hubo polémica. Y de lo otro de Shakira, pues mejor no opinamos porque al final quién sabe qué pasó realmente en ese momento. Exactamente, a lo mejor le está diciendo, ay, qué bonita te ves, mamá, mejor mira, del otro no digamos nada. Bueno, la canción está padre, sí, la canción pegajosa. Un poco vamos a entrar en polémica. Pero bueno, muy bien. Ya sabemos que le quitó lugar a Bad Bunny también, ¿verdad? Del más escuchado. Es correcto. No, pues qué orgullo, la verdad, por Shakira. No, 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 lo digo en serio. No, no, tranquila. Está preciosa. Todos tienen sus opiniones, yo también pienso eso. Y aquí todos los muchachos quieren opinar, pero bueno, ya casi nos acaba el tiempo, muchachos. Y mucho cuidado con opinar otra cosa. Ya casi se nos acaba el tiempo. Lo bueno es que aquí no es un debate, ¿verdad? Mejor nos despedimos y le decimos que mañana lo esperamos en punto de las cinco de la tarde. Así es, cinco de la tarde por la señal de Canal 6. Todo este gran equipo que estamos siempre listos para mantenerlo informado. Gracias siempre por su preferencia. Ya nos vamos, pero a las siete de la night, el arquitecto Héctor Benavides y Sandra González con más información en el telediario institucional. Claro que sí, buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!